La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este martes, día 28 de mayo y en las Islas Baleares, cielos poco nubesos con algún intervalo de nubes altas, aunque sin una gota de lluvia. El viento soplará de componente norte, nordeste moderado, disminuyendo por la tarde a flojo. De hecho, este viento del norte provocará un ligero descenso de las temperaturas, tanto las mínimas nocturnas, que se quedarán de media en los 17 grados, como las máximas diurnas, que no van a superar los 27 en las horas centrales del día.